El Museo de San Telmo 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 Ojalá que nuestros invitados hoy nos digan que ya esta guerra demasiado larga, que es como se titula esta charla, ya esté a punto de terminar y que se den las condiciones para una paz duradera en esa parte de Europa que es Ucrania y no se convierta nuevamente en una tierra de sangre. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí con nosotros y ya saben que al término de la charla podrán ustedes intervenir con preguntas o reflexiones. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Arrachaldeo en Gustioy. En primer lugar y antes de nada quisiera agradecer al Instituto Globernas y al Museo de San Telmo por dar acogida a un evento como este, al profesor Juanjo Álvarez, a Daniel Inerariti, a Miquel Cabello y a Marilís Valenciaga por la organización. Bueno, como decíamos, han transcurrido ya más de 14 meses desde el inicio de la agresión, de la agresión rusa-Ucrania, una agresión en toda regla, una agresión, podríamos decir, de libro, ejemplo típico que explicaríamos en una clase de derecho internacional público. Una agresión que supone la vulneración de los principios más esenciales sobre los que se asienta el orden jurídico internacional creado tras la Segunda Guerra Mundial y reflejado en la Carta de Naciones Unidas. Hablo de principios como el de prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza, la obligación de arreglar pacíficamente las controversias, el principio de integridad territorial de los Estados, el de no intervención en asuntos internos. Y la vulneración de todos esos principios, yo creo que lo que no nos debe hacer olvidar es que está provocando una catástrofe humanitaria de dimensiones extraordinarias. Porque si atendemos a las cifras que creo que Agnur señalaba en el mes de febrero de este año, hay alrededor de ocho millones de refugiados ucranianos en este momento a lo largo de todo el territorio de la Unión Europea. Las vulneraciones del derecho internacional humanitario, de las leyes de la guerra que se aplican en los conflictos armados, están a la orden del día, lo vemos todos los días en televisión. Se están cometiendo crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, un día tras otro. Si a eso le añadimos la crisis económica, primero, para el propio país de Ucrania, que está viéndose, al menos, algunas de sus ciudades devastadas. Y, desde luego, sus infraestructuras fundamentales, también seriamente dañadas, eso va a tener unas consecuencias gravísimas cuando llegue la paz, que ya nos dirán nuestros invitados qué perspectivas hay de ello. Y, desde luego, esa crisis económica nos está afectando a nosotros también como ciudadanos, al resto del planeta. En este contexto del que hablo, es una verdadera suerte, es un lujo poder contar con dos invitados como Mira Milosevic y Jesús Núñez Villaverde, que son dos consumados expertos en la materia sobre la que vamos a reflexionar aquí esta tarde. Así que, desde ya, muchas gracias por haber aceptado la invitación del Instituto. Y lo que voy a hacer es brevemente, y os voy a hacer un resumen muy breve, del currículum de cada uno de ellos para que se pueda apreciar los especializados que están en lo que vamos a ver. Milosevic es licenciada en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad de Belgrado, doctora en Estudios Europeos por la Universidad Complutense de Madrid. Es investigadora principal del Real Instituto Elcano para Rusia, Eurasia y los Balcanes. Entre sus principales es especialista en Rusia, por decirlo así. Trabaja sobre temas de la rivalidad entre las grandes potencias, Rusia, China y Estados Unidos, el papel de Rusia en la seguridad internacional, la política exterior y de seguridad y defensa rusa. En fin, ha publicado muchas cosas en este ámbito, tanto monografías. La última de ellas es la historia de la Revolución Rusa y ha participado en obras colectivas, revistas especializadas y en medios de comunicación. Como último, destacaría su papel de asesora al Parlamento Europeo, al Parlamento Español, al Parlamento del Reino Unido en cuestiones de seguridad relacionadas con la desinformación como instrumento de guerra híbrida de Rusia en Occidente. Creo que eso también nos interesa particularmente. Por otra parte, Jesús Núñez Villaverde es economista por la Universidad Autónoma de Madrid y milita retirado. Es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Es experto en relaciones internacionales, seguridad internacional, construcción de la paz y prevención de conflictos violentos y mundo árabe musulmán. Ha sido profesor de relaciones internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas. Es presidente del Comité Español de la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada Palestina en Oriente Próximo. Y ha publicado también numerosas contribuciones. Lo último de su monografía, destacaré solo una, el DAES, el porvenir de la amenaza yihadista del año 2018. Es colaborador habitual de medios de comunicación, de prensa escrita, de radio y de televisión, como seguramente todos vosotros habéis tenido ocasión de verle. Y sin más, yo creo que podemos empezar un poco a reflexionar en torno al tema que nos ha traído hoy aquí. Y yo planteaba, les planteaba, según nos acercábamos al museo, que quizás sería interesante para todos los que no nos dedicamos a las relaciones internacionales, a la política internacional, a la seguridad internacional, que partiéramos de quizás una pregunta muy sencilla, que es compleja en la respuesta, pero es cómo es posible que llegáramos al día 24 de febrero del año 2022. Es decir, cómo llegamos a la decisión de Putin de decidir un acto de agresión de esa naturaleza contra un Estado soberano en plena Europa. ¿Cuál fue el caldo de cultivo? ¿Qué es lo que nos ha hecho bien? ¿Qué es lo que nos trajo a ese día? Mira, Jesús. Bueno, yo antes de todo quiero decir buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Yo viniendo aquí decía, si yo estuviera en vuestro lugar me quedaría afuera porque es un día maravilloso. Así que muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar en Donosti siempre. Mi marido es de Bilbao, por lo que allí tengo cierto problema, pero sigo pensando que es la ciudad más bonita de España. Y no lo digo por estar aquí. Volviendo al tema que nos ocupa, como ha dicho Lola, es una pregunta sencilla y la respuesta puede durar mucho. Pero yo la voy a centrar en tres puntos. Yo creo que la guerra, y para ponerlo de manera un poco más sencilla, la invasión rusa en primer lugar es la consecuencia de dos fracasos. Del fracaso de Rusia, de influir en Ucrania, de influir a su gobierno, de tener un gobierno prorruso, como fue de Víctor Yanukovych, y de mantener su influencia y mantener a Ucrania como una zona de influencia y como un estado buffer, un estado en términos militares neutral entre un enemigo potencial y Rusia. En este caso, el enemigo potencial es obviamente la OTAN. Y Rusia, al fracasar de influir en Ucrania, ha decidido invadir a Ucrania. Quiero decir, es un acto de desesperación, es un acto también consecuencia de la percepción de Rusia que el occidente no iba a responder como ha respondido, sobre todo no después de la vergonzosa retirada de los Estados Unidos de Afganistán, por mencionar así el fracaso más visible, pero también por la respuesta, que fue bastante suave, del occidente en 2014, cuando Rusia anexionó a Crimea. Allí es la percepción de Rusia sobre cómo puede responder Occidente, percepción de Rusia cómo iba a responder Ucrania, desde luego que Rusia no esperaba una respuesta y una defensa tan feroz que ha hecho el gobierno de Ucrania, y la percepción de que realmente Rusia no puede perder a Ucrania. Allí, aparte de esta buffer zone, de la neutralidad militar que exige, hay una razón histórica, una percepción histórica de que la identidad rusa, tanto en términos metafísicos como la identidad imperial, en términos más prosaicos, es indivisible de Ucrania. Y el segundo fracaso es el fracaso de disuasión, de disuasión del occidente y de Ucrania, de fracaso de disuasión clásica, aunque se dijo a Rusia, si ustedes invaden, nosotros vamos a responder con sanciones, vamos a excluirle del sistema de pago de SWIFT. Se ha dicho a Rusia más o menos lo que le espera en términos de sanciones. Se ha hecho también disuasión por revelación, si os acordáis, antes de la invasión, el Pentágono, las agencias de inteligencia americanas casi cada día publicaban lo que va a ocurrir. Eso no era habitual, que los documentos top secret cada día estén en la prensa. Luego algún analista lo llamó disuasión por revelación, en plan, sabemos lo que vais a hacer, como que esto se pensaba que acaso Rusia cambiaría la opinión. Y contradisuasión creo que ocurrió, no sé si Jesús estará de acuerdo conmigo, Joe Biden al decir que los Estados Unidos no van a intervenir, por razones que todos entendemos, porque Rusia es una potencia nuclear, pero simplemente al decir que no van a intervenir militarmente, eso también puede que ha animado Vladimir Putin. A diferencia, por ejemplo, que ahora cuando hablan de Taiwán, dicen en tres ocasiones, Biden ha dicho que los Estados Unidos defenderá a Taiwán, a pesar de que China es una potencia nuclear. Allí, por supuesto, hay muchas razones históricas, pero yo quiero acabar aquí solo con una idea más. En todo esto, lo que he dicho, hay que tener en cuenta, y esto es uno de los puntos quizás más importantes para comprender esta invasión, es la incapacidad rusa de convertirse en un Estado-nación, digamos, normal. La Unión Europea se ha creado después de que las grandes potencias europeas renunciaron, bueno, voluntaria o involuntariamente, pero renunciaron sus imperios. Rusia no ha sido capaz de convertirse en un Estado-nación, sino que sigue en este Estado de post-imperium, donde no tiene muy claro cuál es su identidad y, sobre todo, cuál es su política exterior de seguridad y defensa, lo que se refleja en este limitado reconocimiento de soberanía e independencia de los Estados del espacio post-soviético. Y allí se demuestra que los imperios mueren lentamente. Y el imperio, yo lo veo como una guerra de la desintegración de la Unión Soviética, aunque no inmediata, como ocurrió en antigua Yugoslavia, sino que ha ocurrido prácticamente 30 años después. Jesús. Muy buenas tardes. Un placer, desde luego, estar aquí y poder participar en una sesión como esta. Por lo tanto, gracias por la invitación y la oportunidad de estar por Danosti. En relación con lo que nos estabas planteando, Lola, no repito ya lo que ha dicho Mira, con lo que estoy completamente de acuerdo, incluyendo lo que decías de Biden. Biden, cada vez que se sale del papel que le ponen delante, es un peligro, porque obliga a sus asesores a tener que ratificar continuamente y, afortunadamente, en el caso de Taiwán, ha vuelto a la situación normal. Lo que hay que hacer en un mundo amenazado por la proliferación de armas nucleares es mantener la ambigüedad, que no sepa el otro lo que puede hacer en un momento determinado o no. Por lo tanto, un error más de los varios que lleva cometidos Biden. Mira lo puesto en términos de fracaso y, simplemente por buscar otra aproximación con otra palabrita, yo lo pongo en términos de errores, de la cantidad de errores que Putin ha cometido para llegar hasta ese 24 de febrero del año 2022, contando, en todo caso, con que la guerra había empezado ocho años antes. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que ya en ese momento había 15.000 muertos de manera violenta, había una parte del territorio de Ucrania en manos de otro país, que era Rusia, y, por lo tanto, esto es una nueva fase de esa misma guerra que no necesariamente parece que esté a punto de terminar. Partiendo de una situación en la que podemos meter elementos que nos pueden llevar a conclusiones distintas, y creo que hay que reconocerlo así, esto no es blanco y negro. Por lo tanto, estamos en una situación en la cual el orden de seguridad europeo está absolutamente desequilibrado desde el final de la Guerra Fría. Desequilibrado a favor de Occidente, desequilibrado, por lo tanto, de manera desfavorable para Moscú. Un Moscú, gran potencia, imperio todavía, que se siente crecientemente asediado y lo que pide es espacio para respirar, tanto por el Asia Central como por la Europa Central y Oriental, en la medida que ha perdido esos colchones amortiguadores que le permitían tener a la OTAN a más de 2.500 kilómetros de distancia. Como siempre se ha cumplido en la historia, todo vacío de poder pasa a ser ocupado de inmediato por el poder más próximo hasta que otro poder igual o superior lo frena. Eso quiere decir que el vacío de poder en la Europa Central y Oriental ha llevado a que la Unión Europea y la OTAN, o la OTAN y la Unión Europea, han ido cubriendo el vacío de poder. Y eso ha sido percibido desde la perspectiva de Moscú como creciente amenaza. ¿Habría que ser sensible a eso? Ninguna duda. Puesto que, para quienes vivimos en el continente europeo, no puede haber un orden de seguridad si no contamos con Rusia, por la sencilla razón de que está en el continente europeo. Luego, entiendo que ese es un elemento que tenemos que tener en consideración. ¿Quiere decir eso que hay que adaptarse a lo que pida Moscú? Pues evidentemente no. Y ahí empiezan los problemas. Quiere decir, una cosa es reconocer el desequilibrio, entender que haría falta reequilibrarlo entre todos los europeos como mínimo, otra cosa es que eso ya convierta a Rusia en el agravado y a partir de ahí que tiene margen de maniobra para hacer lo que le dé la gana. Porque tenemos que recordar hechos. En 1994, Ucrania renuncia a las armas nucleares. Era la tercera potencia nuclear del planeta y renuncia a ellas. Y renuncia a ellas a cambio de que Londres, Washington y Moscú firman un compromiso por el cual se sienten garantes de la integridad territorial de ese país llamado Ucrania y entienden que si cualquier cosa afecta a esa integridad reaccionarán para volver a recuperarla. Eso incluye a Moscú. Habría que pensar qué haría Moscú si hoy Ucrania fuera la tercera potencia nuclear del planeta. Al mismo tiempo, tenemos en el año 97, tenemos el memorándum de Budapest de la OTAN, por el cual en el comunicado final se reconoce que Georgia y Ucrania pueden acabar siendo algún día países miembros de la OTAN. ¿Iba a ser Ucrania un miembro de la OTAN? No, de ninguna manera. Eso fue, como digo, he dicho en 1997, en Bucarrest, en 1997 es partnership. Por lo tanto, en ese momento tendríamos que ver que la OTAN pone en marcha un proceso de adhesión de Georgia y Ucrania. ¿Ha ocurrido? No. Fíjense en lo de Suecia y Finlandia, lo que hemos tardado en tener a Finlandia dentro. ¿Qué estoy diciendo con esto? No había voluntad por parte de la OTAN de integrar a Ucrania por la sencilla razón, sobre todo desde el año 2014, de que una parte de ese país estaba invadido por otro. Luego supondría activar el artículo quinto del tratado de la OTAN y, en definitiva, se provocaría, se activaría una respuesta, que en buena medida podía ser militar, aunque no necesariamente, para hacer frente a eso. La OTAN no tiene voluntad de enfrentarse militarmente a Rusia. Y, por lo tanto, Ucrania sigue en la lista de espera de manera indefinida. Error de Putin cuando considera que no es capaz de mantener a Ucrania en su órbita y entiende que, solamente invadiéndola, va a conseguir garantizar que esté dentro de su área de influencia. Y ese es uno de los primeros errores de Putin, desde mi punto de vista. No necesitaba invadir. Ucrania no iba a entrar en la OTAN. Bueno, ya, pero es que Moscú dice que es que se le prometió que la OTAN nunca se iba a ampliar integrando los países del centro y de oriente del continente. ¿Dónde está escrito eso? ¿Cuál es el documento por el cual Occidente se compromete a eso? No hay tal documento. Nunca se dijo nada que no fuera, permítame decirlo de ese modo, de conversación de barra de barra. No hay ningún documento que haya incumplido la OTAN por integrar a Polonia, Rumanía, Bulgaria y tantos otros países de la zona. Claro, en cualquier caso, le vuelvo a dar la vuelta ya, pero es que es Estados Unidos quien ha eliminado el tratado de misiles antibalísticos y el tratado de fuerzas nucleares de alcance intermedio en Europa y que ha llevado a continuación a que la OTAN ha desplegado parte del sistema Aegis, parte del escudo antimisiles, en Polonia y en Rumanía. Aunque diga que es para atender a los posibles misiles nucleares de Irán, que no los tiene, si yo soy Rusia, ya sé que si me los has puesto en Polonia y en Rumanía, ya sé hacia quién están mirando. Por lo tanto, ¿me siento amenazado por eso? Sí. Y los europeos que estamos en medio? Mucho más, porque nos quedamos en medio otra vez de una dinámica que nos supera en la que no tenemos ni voz ni voto. Ese es el escenario en general. Pero a partir de ahí, y una vez más de acuerdo con lo que decía Mira, Putin invade, ¿por qué? Y se añaden más errores estratégicos, porque considera que efectivamente, si en el año 2014 el mundo reaccionó como reaccionó y las fuerzas armadas ucranianas apenas fueron capaces de hacer nada, pues ahora que voy a ir con todo, me quedo con Ucrania entera. Y le salió mal. Le ha salido mal el plan A, que era, en cuestión de días, tomar la capital, echar fuera a Zelensky, si no eliminarlo físicamente, colocar a Yanukovych o alguien parecido otra vez al frente, redactar una nueva constitución que dijera que Crimea era Rusia, y ya como mí, y que no iba a entrar en la OTAN y que se desmilitarizaba, y a partir de ahí estaría asegurado ese objetivo. Y salió mal. Con lo cual Rusia se ha metido en un plan B. Un plan B que también está saliendo mal. Un plan B, y sigo con los errores que ha llevado a sobrevalorar sus fuerzas armadas, pensando que cuando el ejército ruso se moviliza, consigue lo que quiere. Estamos viendo un desastre en planificación y en ejecución que nos deja pasmados en buena medida. Infravalorar, por otro lado, las fuerzas ucranianas, creyendo que eran las del año 2014. Lo cual supone un fallo de evaluación de inteligencia brutal, de no saber a quién te vas a enfrentar. ¿Habrán visto algún chiste en el sentido de que la OTAN le ha dado un premio a Putin por ser el mejor reclutador de la OTAN? O sea, una OTAN que sale efectivamente de Afganistán con el rabo entre las piernas, de repente la OTAN está otra vez en el centro de la escena. Gracias Putin por poner a la OTAN otra vez en el centro de la escena. Un Putin que no es capaz de calcular que la Unión Europea vaya a ser capaz de aprobar diez rondas de sanciones contra Moscú, que harán más daño o menos daño, pero no, suponía que la Unión Europea, fragmentada entre europeístas, atlantistas, el amigo Orbán, el polaco, etc., que no iba a ser capaz de hacer eso. Por lo tanto, es una concatenación de errores tan brutal la que ha cometido Putin que en buena medida explica el que se llegue a ese 24 de febrero, y ya digo, sin haber resuelto el problema, sino fracasando en su plan A y metido en un plan B que no le está saliendo tampoco nada bien. En todo caso, Putin ha cometido errores, pero si la voluntad de la OTAN en ningún momento ha sido la integración de Ucrania dentro de la misma, ¿hasta qué punto no se ha actuado de una manera absolutamente irresponsable con los planteamientos que se estaban haciendo? ¿O incluso la Unión Europea ha gestionado correctamente su relación con Rusia en todo este tiempo, una vez finalizada la Guerra Fría? Yo creo que aquí Jesús ha mencionado que geopolítica es como física, si hay un vacío, llega alguien y lo llena. Pero también hay una lección histórica que es muy clara y que sabemos. Cuando una potencia derrotada no está incluida en un orden después de un conflicto, esta potencia en 20, 30 años se convierte en revisionista y empieza a guerrerar. Francia fue introducida en el orden creado después de las guerras napoleónicas, Alemania y Japón después de la Segunda Guerra Mundial, y salió bien. Estas potencias, estos países están integrados en una arquitectura de seguridad y defensa y en un sistema político. Alemania después de la Primera Guerra Mundial no lo fue en acuerdos de Versalles y tuvimos Hitler en 30 años. Esta dimensión histórica, quiero decir, y Rusia desde 1997 cuando firmó con la OTAN un acuerdo de partnership, de socios, y luego en 2002 el Consejo Rusia y OTAN, que supuestamente era una casi concesión, por lo menos así la OTAN hablaba a Rusia para discutir los problemas que preocupan a Rusia. Quiero decir que todo este tiempo tanto la Unión Europea como la OTAN han mantenido una narrativa, un discurso que es obvio, que la OTAN no piensa atacar a Rusia y que está dispuesta al diálogo. Para Rusia esto no es suficiente. Una potencia que ha sido clave durante la Guerra Fría en la arquitectura de seguridad y defensa de Europa, de repente se encuentra en la periferia de Europa y no solo esto, sino que cada día le están comiendo el territorio y llegando lo que dijo Jesús. Perdona por repetir, pero es como muy importante. Yo creo que en general Ucrania, estratégicamente hablando, es muy importante para Rusia por esta política suya de buffer zone, pero también lo es muy importante para la OTAN. Todo el flanco oeste, de mar Báltico a mar Negro, Ucrania, es la clave. Su problema y su desgracia está que es un país estratégicamente hablando importante para ambos actores. Aunque hemos dicho que los Estados Unidos y la OTAN y la Unión Europea han ido rellenando el vacío que ha dejado en su momento la Unión Soviética, también es cierto que estos países de Europa Central y Este debido a su traumática historia y experiencia con Rusia o Imperio Ruso, realmente exigían entrar a la OTAN. Es verdad que hubo muy buena recepción por parte de los Estados Unidos y este conflicto ahora, realmente, como ha dicho el secretario de Defensa de los Estados Unidos, general Miley, dijo que nuestro objetivo es debilitar a Rusia. Lo dijo abiertamente, quiero decir, se trata de un conflicto y los rusos lo perciben como un conflicto entre la OTAN y sobre todo los Estados Unidos y Rusia en el territorio ucraniano. Es así lo que, como dice Jesús, hay que aceptar a los hechos. Entonces, yo creo que parte de la responsabilidad está no en atender los deseos descabellados de Rusia, pero sí creo que Occidente no ha hecho suficiente para integrar a Rusia, sobre todo teniendo en cuenta estas lecciones históricas, porque realmente estaba esperable esto, de qué va a ocurrir, porque Rusia, desde 1997, cuando se produce la primera ampliación de la OTAN, empieza con una protesta verbal, digamos, y llega a un revisionismo como es una guerra convencional. Bueno, recordemos que la Unión Soviética pidió la entrada en la OTAN cuando la OTAN se creó, en el año 49, difícil, y que Rusia pidió la entrada en la Unión Europea. Pero el problema para nosotros, visto en Europa, es quién digiere a quién. ¿Escapa la Unión Europea de digerir al país más grande del mundo con 11 usos horarios? ¿O es Rusia la que acabaría digiriendo a la Unión Europea? ¿Contestación? Rusia, pues no, evidentemente. Por lo tanto, no hemos sabido, y hay una corresponsabilidad en eso, cómo, y sobre todo desde la perspectiva europea, desde la perspectiva estadounidense es más fácil de entender, pero desde la perspectiva europea, condenados a vivir juntos, no hemos conseguido encontrar un esquema de convivencia. Y eso es algo que tenemos que tener claro, que sigue siendo una asignatura pendiente. Pero también, o sea, si añadimos un hecho más, el 17 de diciembre del año 2021, Putin emite un ultimátum, el ultimátum en el cual pide desmilitarización de Ucrania, no entrada en la OTAN, y renegociar un nuevo orden de seguridad europeo. Bruselas, por un lado, Unión Europea, Washington, por el otro, Estados Unidos, contestan cartas, cada uno por su lado, a Putin. Y el propio Putin dice que en esas cartas que ha recibido hay elementos positivos que permitirían poner en marcha un proceso de negociación de un nuevo orden de seguridad europeo. El mismo Putin, que esa misma semana invade Ucrania. A lo mejor le podían haber tomado el pelo a Putin y empezar un proceso de negociación que no condujera a ninguna parte, pero es él el que arruina la posibilidad de reequilibrar un orden de seguridad que es desfavorable para Moscú. Por lo tanto, está sobre sus espaldas esa carga. Ya digo, al menos probar a ver si me van a tomar el pelo o si realmente hay algo serio sobre lo que negociar. Luego, eso es algo también que tenemos que tener muy en cuenta. Añadido a eso, pues, yo creo que en la Unión Europea somos muy buenos en hacer diagnósticos. Luego falta la voluntad política para de ahí sacar algo. Quiero decir que en términos de diagnóstico, yo al menos comulgo 100% con lo que nos ha dicho Borrell en varias ocasiones. Entonces, ¿qué es Rusia? Una gasolinera con armas. Vale, ninguno de nosotros tenemos, estoy seguro, nadie tiene un móvil ruso, ni un coche ruso, ni una televisión rusa, ni nada parecido. Lo único que sabemos de Rusia es petróleo y gas y armas, por otro lado. Y ahora mercenarios añadidos. Por lo tanto, Rusia no ha conseguido en todo este tiempo, una vez que ha salido del abismo con la llegada de Putin, etc., con el precio del petróleo a 150 dólares prácticamente, no ha conseguido diversificar su estructura productiva para convertirse en algo más. Pero si lo miramos desde la perspectiva europea, y eso también corresponde a nuestra, da la casualidad de que somos la parte más privilegiada de este planeta. Tenemos un nivel de bienestar que no tiene nadie, un nivel de seguridad que no tiene nadie. Un bienestar que depende energéticamente de un impresentable. Ya, pero la energía es barata, pues, seguimos comprando la energía. Y detrás de Nord Stream 1 viene Nord Stream 2. O sea, señora Merkel, cuando usted aprueba Nord Stream 2, ya ha tomado Crimea. ¿O es que eso no le dice nada? Y, sin embargo, seguimos dependiendo más de Rusia hasta ahora. Y en términos de bienes de consumo, China es la fábrica del mundo, dependemos de otro impresentable, si quiero volver a utilizar esa palabra a propósito, y que nos hemos desindustrializado con la pandemia. Quedó claro que no teníamos ni respiradores ni nada parecido, por lo tanto, nuestra dependencia estratégica era brutal. Luego, nuestro bienestar depende de actores externos que no están comulgando con nuestros valores, nuestros principios y esas cosas grandes que de vez en cuando sacamos a colación. Para colmo, nuestra seguridad depende de Estados Unidos, que, evidentemente, querrá imponer sus criterios diciendo que tenemos que ir a donde quieren que vayamos, se llame China o se llame como se llame. Ese es el diagnóstico. A partir de ahí, lo que tenemos que ver es si hay voluntad por parte de los países miembros de la Unión Europea en tomar las riendas para ser capaces de tener nuestros propios medios para defender nuestros propios intereses. Eso se llama autonomía estratégica. Pero a día de hoy es una palabra en el papel, pero no una realidad. Bueno, pues todo eso en relación con Rusia también hay que incluirlo en el análisis porque determina que frente a Rusia hemos querido jugar... A ver, nos hemos... Y me estoy alargando quizá más de la cuenta. Nos hemos quedado sin modelo. Nuestro modelo, Billy Brand, ya en su día, es vamos a llevarnos bien con los diferentes, con los potenciales enemigos, porque eso nos hace interdependientes y a nadie le va a interesar romper la baraja. Y creíamos que eso funcionaba. Y la señora Merkel igual. Y de repente nos hemos dado cuenta que eso solo funciona cuando el otro quiere jugar a tu juego. Pero si el otro se llama Putin o el otro se llama Xi Jinping que quieren jugar a otro juego, lo que hacen es aprovechar esa oferta, pero no a costa de comportarse del mismo modo que tú estás pensando. Y por lo tanto te haces más dependiente y en un momento determinado te pueden acabar imponiendo lo que tú no querías. Bueno, pues ahí estamos la Unión Europea. Yo creo que es muy importante lo que Jesús dijo, porque hemos subrayado los dos de que Rusia percibió la respuesta potencial de Occidente para una agresión de manera errónea. Pero también Occidente, desde los años 90, estaba convencido en este wishful thinking y euforia de posguerra fría que China y Rusia una vez convertida y aceptando capitalismo como modelo económico, automáticamente se van a convertir en democracia. Esto hay que ser o muy estúpido o muy ingenuo. No quiero, en fin, no voy a decir qué opino, pero quiero decir que las percepciones han sido erróneas por ambas partes. Claramente. Todo aquel Estado que lleva a cabo un acto como este, un acto de agresión, siempre trata de justificar su comportamiento avalándose en una norma internacional. Lo hizo la OTAN cuando bombardeó Kosovo bajo el título de esa intervención humanitaria. Lo hizo después en Afganistán bajo una descafeinada legítima defensa. Lo hizo después en Irak por esa falsa tenencia de armas de destrucción masiva que tampoco justificaba la intervención. Y ahora Rusia también lo ha hecho. Rusia ha esgrimido el argumento, bueno, también de la intervención humanitaria, en cierto modo, porque lo que ha dicho es intervengo para proteger a la población prorrusa que está siendo víctima de un supuesto genocidio en el Donbass. Y por otra parte, también, de alguna manera, esgrime la legítima defensa. La legítima defensa, digamos, colectiva, porque acude en auxilio de dos nuevos estados cuya existencia ha reconocido, Donetil Lugans. Mi planteamiento, mi pregunta, era la siguiente, como va en relación también con esto de la desinformación. Yo creo que tenemos todos una desconfianza total cada vez que leemos y los medios de comunicación nos informan de sucesos, de hechos, dice, ¿será verdad? ¿no será verdad? ¿Cuánto hay aquí de...? En el periodo entre el 2014 y el 2022, concretamente, en el Donbass, ¿hasta qué punto la respuesta de las autoridades ucranianas ha sido acorde con las normas? Es decir, ¿su respuesta frente a los independentistas prorrusos del Donbass ha sido una respuesta proporcionada o ha habido una respuesta, bueno, pues un uso de la fuerza indiscriminado incluso contra la población civil y un uso de la fuerza desproporcionado? Es decir, no justificaría porque no es un título jurídico, la intervención humanitaria unilateral no es un título jurídico válido desde el punto de vista del derecho internacional, salvo que sea el Consejo de Seguridad quien autorice la intervención pero al margen de eso realmente ¿qué hay de cierto en lo que estaba sucediendo ahí en el Donbass en ese periodo entre el 14 y el 22 el momento en que se produce la intervención? Tal como lo veo o sea, si alguien quiere aprender el papel de víctima que se coja el manual ruso que lo saben hacer de maravilla o sea, soy una víctima de la injusticia histórica y a partir de ahí me siento justificado en hacer tal cosa o tal otra pero eso es algo que en definitiva yo diría que desde los tiempos de Atila ya nadie se presenta abiertamente sí, me llamo Pepito Pérez soy agresor genocida asesino no, yo soy pacifista me defiendo de siempre he sido agraviado previamente pero me veo obligado a defenderme por lo tanto entendamos que en todo conflicto todo conflicto cada actor involucrado empieza a contar la película en la escena la cual aparece como agredido y que eso le justifica por lo tanto lo que va a hacer a continuación luego nada nuevo en este sentido en lo que tiene con Rusia efectivamente como ya has dicho en el planteamiento lo que estamos analizando ahora mismo no justifica la invasión la violación del derecho internacional de la integridad territorial de un estado pero es que creo que debemos escapar de la idea de hacer de los ucranianos ángeles de Dios y de Zelensky el enviado el mesías que va a salvar al mundo o sea son tan imperfectos y han cometido tantos errores como tantos otros por lo tanto que había margen de maniobra para tratar el tema la situación interna en Ucrania durante esos años ninguna duda que ha habido tentaciones que no eran nada democráticas ninguna duda que ha habido olvidos y que ha habido provocaciones también incluidas ninguna duda pero vuelvo a lo mismo eso ni justifica lo del año 2014 ni menos todavía lo de la invasión rusa hay que entender que para Rusia ya digo yo primero tengo una idea y luego ya buscaré cómo la he visto y la idea es en el mundo en el que vivimos Rusia la Rusia de hoy la Rusia de la Unión Soviética la de Catalina la Grande la obsesión fundamental y la tendríamos cualquiera si lo hubiéramos visto allí es tengo que salir a las aguas cálidas y tener garantizada la salida a las aguas cálidas durante todo el año y aunque lo del deshielo del Ártico va muy rápido todavía aquello está complicado y Vladivostok durante cuatro meses al año está cerrado la única y el mar Báltico es un lago de la OTAN más ahora con Suecia y con Finlandia la única salida que tengo a los mares cálidos es Sebastopol por lo tanto Ucrania no se toca me da igual si es mía de facto si es mía de jure o sea no se toca y cuando vio en peligro Putin esa pieza esa casilla del tablero del ajedrez dijo hasta aquí y toma Crimea y fue aceptado por la comunidad internacional en su conjunto más allá de los errores cometidos por Ucrania por lo tanto hay que entender que la salida que Sebastopol Crimea el cuartel general de la flota del Mar Negro le permite estar presente no solo en el Mar de Azov y en el Mar Negro sino en el Mediterráneo y si está en el Mediterráneo está en el Índico y en el Atlántico y si no está en Sebastopol se acabó por lo tanto a partir de ahí se monta todo el argumentario necesario para justificar que yo tengo que hacer lo que estoy lo que estoy haciendo ya digo sin que en ningún caso eso signifique sacralizar a Zelensky ni nada parecido ni tampoco al conjunto de la población ucraniana que claro que podría haber gestionado las cosas de otro modo pero en fin me resisto a salirme de la realidad para imaginarme lo que podría haber ocurrido si desde el año 2014 se hubiera hecho de otra manera pero allí dos cosas tres muy concretas se ha negociado un acuerdo de paz en dos ocasiones Minsk 1 Minsk 2 tanto Ángela Merkel como Poroshenko que lo ha negociado entonces presidente de Ucrania han reconocido que realmente nunca pensaban cumplir los acuerdos sino ganar el tiempo eso le pone en bandeja a Putin todo este discurso de victimismo quiero decir que los acuerdos de Minsk 2 contemplaban una muy amplia autonomía no entramos en la historia virtual pero no sabemos que habría ocurrido si esto se habría cumplido y mientras tanto mientras Poroshenko era presidente de Ucrania él mismo empezó con una entre Minsk 1 y Minsk 2 con una operación que la llamaba antiterrorista quiero decir que si tú quieres recuperar una parte de tu territorio y llamas a todo el mundo que vive allí terroristas pues cómo las vas a volver a integrar en una en una sociedad como 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 la tuya y completamente de acuerdo con Jesús que esto nada de esto justifica la agresión rusa pero desde la desde el bombardeo de Yugoslavia Serbia por Kosovo y con el argumento de protección humanitaria Rusia ha mimetizado de una manera de caricatura esta protección de sus compatriotas en todo espacio postsoviético Putin es el hombre que dice pues 25 millones de rusos se acostaron en un país y el día siguiente se despertaron en 14 otros países y en este sentido pero son problemas de de los grandes imperios desintegrados pero eso sí yo me acuerdo y esto es una anécdota verdadera cuando yo estaba en España durante el bombardeo de la OTAN de Serbia y entonces un político español de altísimo rango me dijo tú me vas a preguntar por qué bombardeamos Serbia por Kosovo y no bombardeamos Rusia por Chechenia obviamente yo no preguntaba nada pero y te lo voy a decir porque Kosovo está donde está y Chechenia está donde está quiero decir ahora desde perspectiva de hoy qué ha cambiado en occidente para que creen que se pueden meter con Rusia porque en el año 99 se escenificó la derrota de Rusia porque Rusia no pudo intervenir tuvo que bueno Primakov dio vuelta con el avión pero a cambio de un préstamo de fondo monetario internacional bueno allí hay un drama de un imperio en agonía se bombardeó la embajada china como daño colateral se amplió la OTAN y se celebró el 50 aniversario en Washington todo esto era un simbolismo que acababa la guerra fría y que occidente es absoluto vencedor de todo ello y en este en esto esto se pudo escenificar en Serbia porque Serbia y Kosovo están donde están pero no en Rusia porque Rusia hacía en Chechenia cosas muchísimo peores de lo que hacía el régimen de Slobodan Milosevic en Kosovo pero nadie se metió con Rusia ahora yo me pregunto y no sé respuesta quizás Jesús él sabe mucho de todo ¿qué es lo que ha cambiado? ¿de verdad tenemos esta percepción que Rusia es tan débil que podemos llegar y que Rusia no lo que has dicho de Crimea yo creo que aunque se habla en privado nunca se reconoce en público para los rusos no importa el precio de Sebastopol no importa que nadie les deja que están dispuestos pagar lo que haga falta pero eso no se reconoce y además si uno empieza a hablar inmediatamente te dicen eres prorruso comprendes sus argumentos que es absurdo realmente porque es un análisis estratégico entonces si me permites Lola que les diga Jesús que opina ¿por qué Occidente ahora cree que puede esta Rusia débil lo hemos visto durante la guerra puede que han tenido una información privilegiada no lo sé pero sí que este cambio en actitud tan abierto me resulta curioso ¿no? Yo creo que sin tener una respuesta clara a la cuestión que me preocupa igualmente porque no olvidemos nunca que Rusia es la principal potencia nuclear del planeta por encima del propio Estados Unidos hay cosas con las que convendría no jugar tengo la sensación pero solamente es una sensación de que buscamos una pregunta como si realmente hubiera un planteamiento de largo plazo o muy profundo que nos hiciera pensar cuando creo que en realidad lo que estamos digo estamos si lo miramos del occidente es aprovechando la oportunidad aprovechando la oportunidad de que Rusia se ha metido en un pantano y ya que está en el pantano pues que se empantane más sin pensar en cuáles pueden ser las consecuencias porque cuanto más se hunda en el pantano más peso cobran las armas nucleares como opción desesperada al menos quiero decir si lo miramos en términos otra vez cuantitativos yo soy Estados Unidos soy el hegemono mundial tengo una tal China que empieza a desafiarme ya abiertamente esa hegemonía y una Rusia que sueña con ser reconocido como también una superpotencia pero lo único que es superpotencia es por las armas nucleares en todo lo demás es un actor de muy segundo nivel Rusia comete el error de meterse militarmente en Ucrania si yo Estados Unidos que trato de quitarme de encima rivales estratégicos me encuentro con la oportunidad de que con lo que lleva ahora desde febrero del año pasado hasta ahora con apenas el equivalente al 4% de mi presupuesto de defensa estoy consiguiendo debilitar hasta el extremo a un posible rival estratégico no puedo ser tan tonto de no aprovechar la oportunidad porque el objetivo está ahí o sea lo ha dicho mira hace un momento es que el jefe del Estado Mayor estadounidense y el ministro de Defensa estadounidense es una de las ventajas que nos dan a veces los estadounidenses que no hace falta leer entre líneas porque lo dice directamente no el objetivo de Estados Unidos en la guerra de Ucrania es debilitar a Rusia punto por lo tanto si tengo ya a un potencial rival metido en el pantano pues ayudando a Ucrania con el 4% de mi presupuesto de defensa no enfrentando mis ejércitos contra los rusos que me puede llevar a muchos disgustos sino aprovecho la oportunidad y a ver si se debilitan y se desbaratan todo lo que puedan porque me elimino a uno de la fila sin pensar a lo mejor que detrás de eso puede estar el que te puedes meter en un jaleo del que no hay salida así que no pensamos a largo plazo pensamos que son más inteligentes de los que son los de Europa de este solemos mitificar y darizar a los occidentales ya bueno avanzamos un poco aunque esa solución final será en el último tramo pero vamos ahora a ese periodo aunque hemos tocado ya muchas cosas entre el 24 de febrero y el momento presente yo creo que ya no sé si quieres añadir algo más o si queréis añadir algo más en relación con bueno pues con el imprevisto desarrollo de los acontecimientos de lo que es el conflicto quién iba a pensar que Rusia iba a tener los problemas que está teniendo todos pensábamos que iba a ser un paseo militar es verdad que probablemente no calculara la ayuda que está obteniendo de Occidente pero más allá de eso hay cosas que resultan increíbles el bueno ver carros de combate que están sin combustible o que las fuerzas armadas rusas no tienen alimentos en fin no es las fuerzas armadas rusas no son realmente lo que pensamos esto es que parece una cosa el inicio y salvando quiero decir dejando a un lado las graves consecuencias humanas que esto tiene es que parece vamos de gila el inicio del desarrollo de los acontecimientos ¿no? si si lo planteamos desde el punto de vista militar yo creo que ahí es donde y lo planteo incluso en términos personales es que Putin ha decidido invadir y Putin es el gran estratega es que Putin no falla una por lo tanto sabrá lo que hace es que lo está haciendo con el ejército ruso el ejército ruso después del estadounidense es el más potente del planeta luego esto va en serio si tienes eso en la cabeza tardas más o menos tiempo pues cada uno sabrá si días o semanas en decir oye y esto no será que la están que están liando una que se les está acapando al control esto no será un error detrás de otro y a lo mejor Putin era tan buen estratega como pensábamos y las fuerzas armadas rusas no son tan potentes como pensábamos porque la planificación y la ejecución de esa invasión ha sido un desastre sin paliativos básicamente desde mi punto de vista y con todos los misterios que tenemos alrededor que no sé si algún día conseguiremos despejar básicamente porque el plan A era era muy concreto Jostomel es el aeropuerto el equivalente de Barajas para Madrid con respecto a Kiev por lo tanto la idea era una operación aerotransportada dos divisiones aerotransportadas metiendo aviones en el aeropuerto uno detrás de otro bajar todo ese contingente militar son tropas bien preparadas ese contingente toma la capital Kiev toma lo clásico la televisión las infraestructuras gubernamentales los puntos de salida de entrada de la ciudad elimina políticamente si no físicamente a Zelensky coloca otro ya está y sale mal la operación el desembarco de las dos divisiones de las transportadas en Jostomel nunca llegó a producirse hubo una pequeña cabeza de puente los zapadores aéreos no consiguieron consolidar posiciones nunca estuvieron los controladores aéreos en condiciones de poder meter todos los aviones para que ese contingente pudiera finalmente moverse hacia la capital y entonces se quedaron sin plan A y todo lo demás es cómo salir del paso con una estructura militar que es como toda estructura militar es jerárquica pero la rusa es mucho más dura en el sentido de que los mandos intermedios no tienen capacidad de decisión prácticamente ninguna de tal forma que lo que se saben es sota, caballo y rey y cuando la realidad no encaja ni con sota ni con caballo ni rey pues y yo coronel de un regimiento ¿qué hay que hacer en estas circunstancias? pues lo que me diga el jefe de la división y el jefe de la división está a 300 kilómetros de distancia luego todo eso explica en buena medida el desastre porque no estaba planificado un plan B porque el plan A iba a ser un paseo militar yo de ahí con la información que puedo tener hoy de ahí no consigo salirme porque si no es que todo es de una estupidez soberana y por lo tanto me cuesta mucho más una cosa es que haya rebajado a Putin de la categoría de gran estratega a otra menor pero no hasta el punto de explicarme cómo puede ser el desastre actual si a eso se le opone unos ucranianos que han ido recibiendo asesoría instrucción y equipamiento militar y que a día de hoy como dicen de vez en cuando los comandantes ucranianos no, nosotros ponemos el misil en el aire ya Estados Unidos lo dirige el objetivo es decir la cobertura de inteligencia y de guerra electrónica que aporta Estados Unidos es lo que le permite a los ucranianos saber que allí están 10 generales reunidos y que con un solo misil puede matar a los 10 o que tal misil puede ir a tal objetivo porque ya sabemos lo que han guardado ahí los rusos eso lo proporciona Estados Unidos con lo cual hay unos ejecutores y otros que son los ojos y los oídos que permiten que esos ejecutores acierten tantas veces en tantos sitios bueno pues eso explica en buena medida que hayamos llegado a un punto en el que los ucranianos han conseguido desde abril del año pasado hasta finales de este año pasado también han conseguido recuperar el 55% del territorio que había llegado a controlar Rusia en la primera fase de ese plan B porque no consiguieron consolidar sus posiciones y ahora estamos a la espera de la contraofensiva rusia ucraniana una vez que la ofensiva rusa iniciada la última semana de enero ha vuelto a fracasar no ha conseguido romper las líneas del frente y recuperar territorio ni siquiera ese objetivo que se ha convertido en tan simbólico aunque militarmente sea irrelevante como es la ciudad de Bagmut de la que habremos oído hablar durante estos últimos meses de manera continua lo último que estamos viendo esta semana es que incluso se están produciendo contraataques ucranianos que están obligando a los rusos a abandonar algunas partes de esa ciudad de Bagmut en fin un desastre yo añadiría a esto solo está claro que hemos sobrevalorado a las fuerzas armadas rusas hay errores de inteligencia rusa a tope por eso fracas porque realmente la información que tenía Putin es que hay gente allí con manos abiertas que están esperando a los rusos que les salvan por lo menos en la parte oriental de Ucrania si sirve de paliativo los estadounidenses pensaron que los iraquíes los iban a recibir también sí, sí pero es la ingenuidad o estupidez otra vez repito pero creo que hay aquí una cosa que merece la pena mencionarla que los rusos incluso fuera de la guerra la esclavitud duró en Rusia hasta 1861 el zar era propietario de Rusia tanto de la tierra de Rusia como estado como de sus súbditos y entonces se decía que en el siglo XIX Rusia lo que era retrasada en comparación con los países europeos recuperaba en la mano de obra barata de los esclavos porque bueno es un país enorme y con una población aunque bueno hoy en día alrededor de 145 millones pero esta lógica de 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 que fallos en comparación con un enemigo se pueden recuperar en en la la calidad se puede superar con la cantidad creo que todavía es la lógica en el pensamiento estratégico ruso y esto hemos visto con la segunda primero esto era una operación militar especial luego sigue llamándose así pero hemos visto una movilización general parcial que no se sabe muy bien qué quiere decir y ahora se habla de que se está preparando otra otra operación otra movilización y en este sentido simplemente con los números y teniendo en cuenta toda la motivación valentía decisión apoyo occidental a Ucrania etcétera los los rusos hablando de números siguen siendo numéricamente superiores y allí es pues bueno queda por ver no quieren necesariamente decir que con esto simplemente pueden ganar pero sí que también el desprecio a la vida humana en Rusia siempre ha sido también histórica no Stalin ha dicho que la muerte de un hombre es una tragedia la muerte de millones es una estadística no que quiero decir que hay este este gasto de vidas humanas sin prácticamente sin alguna sensibilidad seria para ello de hecho tiene nombre en sus propios manuales es reiteración de esfuerzos si no es a la primera ni a la segunda ni a la tercera será la cuarta o la quinta o la sexta tengo 145 millones de habitantes tenías 46 tengo una base industrial de defensa y tú ya no la tienes porque ya te la he destruido previamente pues a ver quién aguanta más porque Occidente pero como dice desprecio de la vida humana bueno en la primera guerra mundial un fusil bueno una escopeta de primera guerra mundial iba a tres hombres creo decir que iban en la fila uno que el primero cuando caía el segundo lo cogía era un fusil por tres personas creo decir alguien que puede pensar con esta lógica pues todo es posible incluso hoy en día pero la sociedad rusa la de dentro los rusos que están fuera ¿qué es lo que piensan? bueno lo que piensa la sociedad rusa la verdad es difícil de saberlo pero lo que creo que hay que tener en cuenta primero que se trata de un estado que ha vivido 70 años de un régimen totalitario por lo que hay una apatía política y una resignación en el sentido de que la gente realmente no cree que puede cambiar algo en términos políticos esto es como un ánimo general luego desde 2011 el kremlin ha sido sistemáticamente ha ido destruyendo cualquier oposición política en 2011 hay unas elecciones regionales cuando por primera bueno por primera vez después del final de la guerra fría occidente abiertamente acusa a Rusia de un fraude electoral y Vladimir Putin dice que realmente Hillary Clinton es la que apoya las manifestaciones en contra del Kremlin pero a partir del 2011 la ley de partidos políticos en estos pues un poco más de 10 años ¿no? ha cambiado 16 veces lo que quiere decir que el Kremlin hace a la carta las condiciones de la competitividad entre los partidos políticos y hay una sistemática destrucción de cualquier oposición tanto física literal como a través de estas leyes ¿no? hay un control fero y si nos acordamos al comienzo de la invasión hubo ciertas manifestaciones en Moscú y en San Petersburgo pero había sido detenidas no sé 3.000 personas en una tarde luego la multa es alrededor de 250 euros que los rusos no la tienen y con todo esto y con todo el control del Kremlin que ha ido en aumento yo puedo decir que durante el bombardeo de la OTAN Slobodan Milosevic nunca fue tan fuerte y tan apoyado como durante el bombardeo porque en la guerra la gente va con los suyos luego ya ocurrió lo que ocurrió con Milosevic pero en el momento de la guerra aparte que hay esta división entre traidores y patriotas y los castigos que quien quien se va al lado de de los traidores en Rusia y esto sí que hay que está demostrado bueno demostrado Levada Center que es un centro de opinión pública supuestamente objetivo pero sí yo lo que he hablado con amigos y conocidos rusos ellos de verdad creen que es una guerra entre Rusia y la OTAN entre Rusia y los Estados Unidos hay una percepción de que Occidente es su enemigo que ellos están conscientes la gente incluso que está en contra de la invasión y contra de Putin dice que es una mala salida una salida errónea a un desafío constante que los Estados Unidos habían planteado a Rusia es como uno incluso dijo es que nos han querido meter en segunda liga sin preguntarnos y nosotros teníamos que demostrar que todavía podemos jugar en la primera liga desgraciadamente no es así realmente pero que hay una percepción muy fuerte de esto y luego hay también percepción de una rusofobia actual se espera de los rusos que estén en contra de Putin cuando a ellos no se les deja pagar ni café con tarjeta de crédito eso no va a producir un cambio en Rusia inmediato desde luego que no de hecho yo creo que Putin cuenta con ventajas por completar un poco más también de lo que estaba hablando Mira no solamente ha eliminado toda la oposición parlamentaria sino que ha eliminado todos los medios de comunicación independientes y ha eliminado la sociedad civil organizada con una ley que hace convierte en agente externo a cualquier ONG que reciba alguna financiación de fuera por lo tanto de ese modo consigue mantener ya digo un control de esa narrativa que es más difícil conseguir una democracia de tipo occidental si se quiere pero hay un elemento previo que también cuesta superar y que yo lo veo ahora mismo estamos a punto ya de las elecciones en Turquía con un personaje como Erdogan Erdogan como Putin son vistos por buena parte de la población como sinónimos de mejora de bienestar es que hay que recordar cuando llega Putin al poder cuando llega Putin al poder el 31 de diciembre del año 99 y por lo tanto en lo que llevamos de siglo los rusos estaban en la miseria es el colapso literal bancarrota literal del estado ruso y gracias a que el precio del petróleo va subiendo hay una mejora cuantificable del bienestar por lo tanto eso es este tipo el que nos lo ha traído luego cambiar ese esquema cambiar esa imagen de ese tipo llamado Erdogan porque ya digo ocurrió lo mismo en Turquía o de Putin cuesta y seguramente nos pasaría a nosotros si estuviéramos en una situación similar no quiere decir esto que los rusos sean especiales y reaccionen de forma distinta a cualquier otro ser humano en cualquier otro rincón del planeta no no los rusos de hecho dicen que ellos a pesar de las sanciones a pesar de todo todavía están mejor que en el año 98 o por no hablar del año 92 que todavía viven mejor dicen bueno no tenemos hamburguesa de McDonald's o fried chicken pero nosotros sabemos cocinar más o menos no la percepción del castigo y la percepción de esta guerra realmente en Occidente es muy diferente tanto en Rusia como en el llamado sur global por eso si lo miramos al revés o sea si pensamos en perspectivas de paz para mañana yo creo que la última preocupación que tiene Putin ahora mismo es que se le revuelva su gente su ciudadanía o sea no digo que no puede ocurrir que no haya alguien que se atreve como algunos que recordemos esas imágenes de protestar ni siquiera con un cartel en blanco sino con las manos así y ya suponía una protesta contra el gobierno claro que lo sabrá pero es de una valentía ciudadana enorme de la que yo no sé si sería capaz en una situación de ese tipo luego todo eso entendemos que a Putin no le supone una preocupación excesiva ahora mismo pensar que su gente se le va a volver en contra por los costes de la guerra de acuerdo varias cosas porque veo que el tiempo avanza se nos va de las manos el tiempo papel de Naciones Unidas papel de la Unión Europea Naciones Unidas bueno en una situación en la que es uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad quien lleva a cabo un acto de esta naturaleza el propio sistema queda bloqueado el Consejo de Seguridad órgano encargado del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y capacitado para imponer sanciones incluso militares en esta situación bueno está fuera de juego por completo la alternativa de la Asamblea General bueno pues es poco es poco eficaz en este contexto estamos en un momento en el que podamos pensar lo digo porque por ejemplo lo decía Lula da Silva el otro día decía la carta de Naciones Unidas refleja la política de 1945 la geopolítica es otra en este momento hay que adaptar la carta de Naciones Unidas a 2023 en fin yo creo que la adaptación de la carta la reforma de la carta de nuevo pasa por el voto favorable de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad que no van a perder sus privilegios en el Senado del Consejo de Seguridad por tanto yo casi cuando empecé en Derecho Internacional cada aniversario 50 años de Naciones Unidas reforma de Naciones Unidas 55 años ahora es la reforma llevamos con la reforma que nunca se produce entonces estamos en un momento no en este preciso momento pero atisbando la llegada de una nueva arquitectura institucional que sustituya que a Naciones Unidas de la misma manera que la Sociedad de Naciones fue sustituida por la organización de Naciones Unidas estamos en un momento que nos pueda no ahora evidentemente no pero porque estamos con una carta de Naciones Unidas que en estas situaciones desde luego no nos da la respuesta ¿no? El marco institucional que tenemos es claramente desde mi punto de vista al menos es disfuncional ninguna duda porque obedece como has dicho a una situación histórica concreta con ganadores perdedores y el ganador impone sus condiciones quiero decir cualquiera de nosotros en el mismo momento en el que critiquemos el derecho de veto y el asiento permanente de Rusia o de Estados Unidos o de China en el Consejo de Seguridad tenemos que preguntarnos de inmediato y si nosotros tuviéramos ese privilegio renunciaríamos a él y café para todos y todos somos iguales y creo que la respuesta desde luego en mi caso yo me quedo con el privilegio para defender mejor mis intereses y mis intereses son legítimos por lo tanto estoy haciendo bien luego se me hace difícil por decir imposible salirme de ahí no solamente eso sino que desde mi punto de vista el marco institucional vigente ya no solamente no es capaz de arreglar los problemas que tenemos sino que es el generador de muchos de los problemas que tenemos con lo cual es más complicado todavía el cómo salir de ahí yo no llegaría al punto de sustitución de la ONU porque me salgo ya del planeta pero no sé qué otra palabra poner lo de la reforma como has dicho ya nos ha agotado a los que llevamos esperando porque claro lo que dice Lula ahora lo dijimos en el año 95 50 aniversario en el año 2005 no sé por qué nos gustan tanto los números en el año 2005 60 aniversario peor aún en el año 2015 ya no estaba la reforma de la ONU en la agenda de la Asamblea General de aquel año ya nos habíamos convencido de que mira esto no es posible por lo tanto no dediquemos tiempo a otras cosas ha llegado el 75 aniversario ahora y tampoco por lo tanto por ahí tenemos un problema enorme porque cómo se juega o sea hay que jugar dentro del campo de juego y dentro del campo de juego el balón o vale tocarlo con las manos o no vale tocarlo salirte del campo de juego es que no sé cómo se hace cómo 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 movernos en ese escenario por lo tanto estamos condenados a llegar al punto en el que ya sabemos que el orden vigente actual está periquilitando está emergiendo un nuevo mundo pero no acaba de madurar para ponerle nombre y ver con qué de qué manera y por otro lado termino es un comentario más genérico que lo de Ucrania claro es que para hacerte sitio a ti China que cuando pusimos esto en marcha eras un don nadie alguien de nosotros tiene que renunciar al puesto que tiene o sea si yo tenía un 10% de voto en el fondo monetario pues ahora me tengo que dar con un 2% porque hay que dejarle hueco a China quien de nosotros seamos representante del país que seamos diría no pasa nada yo renuncio a mi 10% que se lo den a China entonces ¿cómo se hace? pues metiendo codos y lo malo es que metiendo codos en un mundo nuclear es mucho más preocupante el codo llega muy lejos yo creo que la de Naciones Unidas es un problema eterno y yo no habéis dicho ya suficiente de ello pero yo creo que sí que el orden que teníamos ha muerto digamos y el nuevo no ha nacido no veo cómo va a nacer pero sí que creo y esto incluso antes de la guerra de Ucrania pero ahora con la guerra de Ucrania creo que se ha puesto más de relieve es la importancia de llamados minilateralismos de alianzas ad hoc o alianzas que no son tan sólidas como el bloque occidental que se ha visto en la guerra de Ucrania sino como por ejemplo BRICS Brasil Rusia India China y África del Sur que ya tienen grandes planes G20 son organizaciones multilaterales que van a ir intentando a ofrecer cosas alternativas y crear un mundo un orden internacional alternativo ¿por qué no en el orden en el mantenimiento de la paz y las seguridad internacionales sino en el ámbito por eso en el mantenimiento del conflicto y desorden pero que irá así me temo yo no yo creo que vamos hacia una mayor fragmentación porque realmente nadie está contento con el mundo Bueno de hecho decía que la la aprobación de las distintas resoluciones en el seno de la Asamblea General tampoco se ha hecho con una mayoría tan 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 extraordinaria la agresión a principios de marzo del año pasado fue condenada por 141 141 pero hubo 35 abstenciones bueno y 5 votos en contra pero 35 abstenciones la suspensión de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos 93 votos a favor 58 abstenciones y 24 votos en contra quiero decir que estamos ya hablando de unos números es decir esta idea de que todo el planeta está frente es decir ahora tenemos otros grupos no es el mundo contra Rusia no 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 al contrario es Occidente contra Rusia o Rusia contra Occidente si ampliamos la mirada aunque eso lo haga más complejo estamos hasta ahora lo hemos hecho estamos fijando mucho la mirada en estados nacionales la ecuación se hace más compleja porque hoy en día son actores económicos multinacionales por un lado y sociedad civil organizada por otro lado por lo tanto si queremos buscar atisbos de esperanza somos nosotros es sociedad civil organizada que en la medida en la que se informa se sensibiliza y se moviliza puede hacer que los actores políticos en lugar de llevar el timón para un lado lo lleven para otro o los actores económicos ya digo lo hace más complejo pero creo que son somos ya actores del escenario internacional no solamente los estados nacionales y hablando un poco con la sociedad que decías y hablo del papel ahora de la Unión Europea así cuestiones que se tratan en los últimos tiempos ha nacido un nuevo actor geostratégico geopolítico sociedad la sociedad civil a diferencia de la intervención militar en Irak por ejemplo que salió a la calle en este caso no ha habido eso pero por el contrario ha habido una respuesta ciudadana de acogida a los refugiados bien distinta y bien contraria a la que hemos tenido en las últimas crisis que eso también quería ponerlo sobre la mesa bueno el doble el doble rasero quizá nos debería hacer reflexionar por qué la respuesta frente a la población ucraniana está siendo así de extraordinaria y es algo que desde luego por lo que nos tenemos que sentir orgullosos de reaccionar como debemos pero es algo que no llevamos haciendo en los últimos años en las últimas crisis y no hace tanto tiempo sino en 2011 2015 en fin no sé tratar de imprimirnos más pero no tengo respuesta por qué en febrero del año 2003 hubo las movilizaciones que hubo antes de la invasión estadounidense de Irak y ahora no las está viendo en cualquier caso lo que seguimos viendo es lo clásico de desvestir a un santo para vestir a otro es decir quienes trabajamos además de en este ámbito en el de la acción humanitaria lo que estamos viendo es que ahora mismo me vuelvo a la viñeta de Forges de hace muchos años mamá a ver si nos toca un terremoto o nos toca también una invasión a ver si nos hace el caso República Centroafricana Haití en fin la lista es numerosa y lo que estamos viendo es cómo se reconducen fondos de ayuda humanitaria hacia Ucrania no añadidos a otros fondos sino desvistiendo a otros escenarios que se quedan por lo tanto sin atender estamos hablando de 18 millones de niños sin vacunar en este último año pues eso tiene consecuencias después en fin de ahí no sacaríamos en los Balcanes respecto a este fast track esta aceleradísima entrada y comienzo de una de las decisiones lo más probable de la presidencia española de la Unión Europea va a ser el comienzo de las negociaciones con Ucrania a la entrada a la Unión Europea y en los Balcanes hay un chiste de Forges en el contexto si hace falta que ahora otra vez empecemos a guerrear para ir tan rápido porque Macedonia del Norte por ejemplo estaba negociando empezar negociaciones durante 14 años ¿no? ¿qué quiero decir? Zelensky hoy habla que quiere firme promesa de que Ucrania va a entrar en la OTAN quiero decir hay una aceleración en todo respecto a la guerra de Ucrania que realmente quiero decir hay que apoyar a Ucrania por supuesto pero que no hay ni siquiera nada esto otra vez volvemos que no hay un pensamiento y una visión a largo plazo ¿no? ¿no era realista? pues bueno no era realista promover Kosovo en un estado independiente por ejemplo y la prueba es que cinco estados de la Unión Europea no lo reconocen pero al final se convirtió en un estado y estamos allí con la agonía de quien lo reconoce y quien no lo reconoce y si puede entrar en Consejo de Europa por ejemplo o no o yo creo que muchas veces las cosas se hacen y esto sí que es la competencia de estados y de organismos multilaterales pero has mencionado la Unión Europea y lo que Jesús dijo al comienzo ¿no? creo que merece la pena subrayar cómo se está vaciando este concepto de la autonomía estratégica ¿no? y cómo Europa realmente va a pagar toda la reconstrucción de Ucrania sin duda alguna porque la guerra en su mayor parte le está pagando los Estados Unidos y que también lo que dijo Jesús con todo nosotros tenemos Rusia es un vecino y por lo tanto tiene derecho a la escalera y al ascensor y no tenemos un plan cómo lo vamos a hacer ¿no? quiero decir que el mayor perdedor de esta guerra es la Unión Europea realmente en muchos sentidos no sólo en esto que subcontrataba energía de Rusia comercio a China y seguridad a los Estados Unidos sino que realmente la Unión Europea se queda otra vez en medio y con un añadido agravante que es China y que realmente interesa a los Estados Unidos ¿no? Allí la Unión Europea es bonito tú misma has mencionado ¿no? y lo que dijo François Mitterrand Europa es la paz nacionalismo es la guerra y esto y esto es como muy bonito muy digno fantástico ¿no? pero yo creo que la Unión Europea realmente está corriendo detrás de sí misma ¿no? como llega a digerir todo esto lo que está ocurriendo en ese triángulo Unión Europea Estados Unidos China ¿cómo le afecta la guerra de Ucrania? quiero decir la Unión Europea mantiene por supuesto un serridismo con Estados Unidos ¿hasta dónde va a llegar esa postura? ¿hasta qué punto vas a ser capaz de adoptar una postura autónoma? porque depende también de China y en uno de los escenarios decía Borrell hace no mucho y es algo que se pone sobre la mesa en los últimos tiempos que la historia decía él la historia del siglo XXI se va a escribir en el Indo-Pacífico y ahora mismo estamos hablando de Taiwán China si eso no sé si veis posibilidades de que eso realmente está ahí pero en esa tensión constante la Unión Europea ¿qué posición va a mantener? Macron decía el otro día bueno vamos a ver si somos capaces de mantener nuestra propia posición ¿no? Que el centro de gravedad de los asuntos mundiales está ya focalizado en la zona Indo-Pacífico es un hecho estamos ahora hablando de Ucrania pero obviamente visto en términos de agenda internacional de seguridad es allí donde en los próximos años va a haber que poner mucha más atención para evitar que pueda ocurrir algo que sea inmanejable ya desde ese punto de vista vemos un hegemón que pretende mantener su hegemonía como siempre ha sido y un aspirante que lo desafía ya abiertamente en esa posición y otros Rusia que sueña con serlo mientras que Obama antes cuando le decían mira pues obviamente Obama Obama dijo que Rusia era una potencia regional nada más cosa que no sentó muy bien pero el problema es que está en nuestra región y la Unión Europea no sabe no contesta jugándose la última oportunidad porque nadie va a esperar a que lleguemos a llenar la botella entera de líquido es decir en esa cosa llamada Unión Europea hay líquido sí ya hay líquido en la botella suficiente para unos demasiado para otros demasiado poco para otros pero nadie va a esperar por nosotros a que llenemos la botella es decir a que contestemos que queremos ser de mayores y ya no somos adolescentes nacimos en el 57 con el Tratado de Roma pues se verá si quedamos en un mero mercado común o aspiramos a una unión política con todas las consecuencias que eso tiene hasta ahora no hemos respondido a la pregunta entre los europeístas los atlantistas y hasta los neutrales por si nos faltara algo luego ahí estamos intentando echar alguna gota más en la botella pero todavía muy poca y China puede ser el elemento que nos termine o bien por hundir o por definirnos finalmente cuando Biden hace sus primeros viajes al exterior ya como presidente viene reunión Estados Unidos OTAN Estados Unidos Unión Europea y reunión G20 en Europa también y viene con un mensaje claro China China y China y los europeos le dicen ya ya pero es que China no es nuestro problema tenemos otros primeros yo que sé el Sahel el Magreb otras cosas y Biden se volvió no muy contento de aquella primera gira que ocurre a continuación AUKUS es decir me voy con Australia me voy con Reino Unido y me monto otras alianzas para hacer frente a China y me trabajo a Japón para que duplique el presupuesto de defensa y a Corea del Sur a lo mejor le meto armas nucleares también dentro lo que haga falta porque hay que contener a China como sea y nosotros nos quedamos fuera de ese hoy a día de hoy estamos fuera de ese juego cuando China es nuestro suministrador principal en bienes manufacturados y no hemos conseguido reindustrializarnos a nosotros mismos y cuando Estados Unidos nos sigue diciendo si queréis pintar algo en esta historia echarme una mano con China y no hemos respondido todavía por lo tanto para quien como es mi caso es un europeísta convencido crítico pero convencido aunque solo sea porque es el clavo al que me puedo agarrar porque el Estado Nacional sea España Alemania Italia o cualquier otro se me ha quedado pequeños ya para hacer frente al tipo de amenazas que me afectan como individuo que vive en el siglo XXI pues Unión Europea como mínimo como una plataforma multilateral y multidimensional pero no vemos voluntad política porque cuando Macron habla por muy bien que lo diga está defendiendo intereses franceses e intentando aprovechar que no está la señora Merkel para sacar pecho y ya estoy aquí hablando por Europa pero es el mismo Macron al que le agradezco que haya intentado mantener un canal de comunicación con Putin directamente porque esto era solamente Washington hablando con Moscú pues que los europeos aunque fuera de ese modo imperfecto tuvieran a un Macron intentando insistir una vez y otra y con bofetón tras bofetón diplomático queriendo que la voz de Europa se escuchara no lo hemos conseguido por lo tanto a día de hoy somos un actor absolutamente imperfecto que no está en condiciones de poder jugar en esa primera por seguir con lo de antes en esa primera división mundial Ortega José Ortega y Gasset dijo que Europa despertará cuando vea la coleta china en los Urales puede que sea el momento no lo sé si hay que escuchar a José Ortega y Gasset para volver y ya cerrar y dar paso a alguna pregunta salida del conflicto en el mundo incierto en el que vivimos en el que estamos viendo cosas increíbles es muy difícil pronosticar nada pero bueno todo el mundo parece estar de acuerdo que Rusia no puede perder porque sería una crisis política Putin para Putin para el propio país Ucrania tampoco puede perder o perder del todo porque con el apoyo tan tan brutal por parte de Occidente Estados Unidos Unión Europea ¿cuál es la salida? ¿qué posibilidades hay? pues vamos a ver yo creo que estamos en una ya hemos entrado y esto estamos seguramente de acuerdo en una guerra de desgaste Bahmut encarna esto perfectamente las guerras suelen acabar cuando bueno cuando las dos partes creen que no pueden ganar más y en este momento ambas partes creen que pueden ganar de qué manera pero que pueden o que se cansen a guerrear lo que he visto en la guerra de Bosnia en los Balcanes o que un un actor en caso de las guerras de los Balcanes sea capaz de encerrarles en Dayton y les diga no saléis de aquí hasta que no firmáis un acuerdo de paz es lo que ocurrió con los en este caso lo veo muy difícil porque no veo este actor con autoridad de que haga esto no creo en la derrota total o victoria total de ninguna de las dos partes por lo tanto creo que lo que ha acompañado esta guerra desde principio es una escalada verbal que de hecho creo que ha impedido la gestión de crisis antes del conflicto y que sigue empeorando realmente cualquier posible negociación forma parte de la narrativa de que Ucrania y Zelensky son aquí absolutos ángeles y que por supuesto que hay que tener una paz justa estoy con todo de acuerdo pero creo que nadie cree que Ucrania va a recuperar todo el territorio sobre todo no a Crimea incluso creo que Rusia está dispuesta de defender Crimea con armamento nuclear si se queda sin nada quiero decir que por las razones que Jesús ha explicado vamos a ver que produce la contraofensiva inminente o que ya ha empezado pero los rusos han puesto trincheras en una frente de 980 kilómetros y los rusos obviamente al fracasar plan A que Jesús ha explicado ahora el plan B ya no se habla de victoria sino que se habla de un éxito estratégico que es quedarse con los territorios anexionados que todavía no se sabe muy bien hasta donde llegan pero que Rusia ya no va a ir más allá de ello sino que intentará a defender vemos el resultado yo creo que en próximas semanas veremos Ucrania está como víctima de su propia narrativa un poco ya ha creado tanta expectativa y luego también está bajo mucha presión si no demuestra su capacidad de recuperar el territorio yo creo que el apoyo militar por lo menos de los países europeos irá bajando ya se habla de ello a pesar de todo una guerra es un caos y esto Jesús sabe mucho mejor que yo pero independientemente del final de la guerra que es muy deseable para que la gente deje de morir que es una tragedia nuestro conflicto con Rusia entre Europa y Rusia entre Occidente y Rusia va a muy largo plazo creo que es erróneo pensar que un cambio de régimen en Rusia va a cambiar las cosas puede venir alguien peor que Putin aunque nos cuesta creer que hay alguien peor pero sí que hay gente peor que Putin en Rusia y que realmente vamos a tener un conflicto una tensión prebélica una tensión un conflicto enorme que no va a cambiar con hipotético cambio del régimen totalmente de acuerdo en lo que estaba comentando mira y ahí es donde tenemos que situarnos si queremos tener los dos pies en el suelo es decir podemos soñar con la paz y todos vamos a ser buenos pero hoy en día hasta que no termine la ofensiva ucraniana que se desencadene de manera prácticamente inminente no podremos dar no habrá ninguna posibilidad para la paz sin olvidar que más del 40% de todos los conflictos violentos que hoy en el mundo existen son fracaso de acuerdos de paz firmados o sea no pensemos que firmar una paz ya nos sitúa en otra cosa pero aún soñando con eso mi idea ahora mismo sería da igual lo que diga el Papa ahora mismo lo que diga Lula lo que diga Modi lo que diga Erdogan lo que diga Guterres lo que diga quien diga porque hasta que no se convenzan como estaba diciendo mira las dos partes de que por la vía violenta no van a mejorar sus posiciones actuales no van a dar ninguna posibilidad de poner en marcha un proceso primero un cese de hostilidades y luego o simultáneamente un proceso de negociación de algún tipo de acuerdo y eso nos sitúa como mínimo en el otoño próximo o sea no antes en ningún caso hasta que se compruebe cuáles son los resultados mejores o peores de esa ofensiva contando y también coincido con lo que ha dicho que hay que recordar Zelensky dice no quiero la paz quiero la victoria y victoria en boca de Zelensky significa integridad territorial plena incluyendo Crimea eso está fuera del alcance de sus capacidades militares económicas sociales en fin de todo tipo y obviamente como ya habéis señalado Putin no va a salir con las manos vacías de Ucrania porque no puede salir Rusia con las manos vacías que significaría perder Sebastopol sencillamente es inviable luego todo eso parece que nos aboca a un escenario muy difícil en el que la paz si existe un acuerdo de paz va a ser muy precario porque ya hubo Minsk uno ya hubo Minsk dos puede haber Minsk tres o llamémosle como le llamemos y eso no significará el final de la guerra porque como hemos señalado antes también aunque muchos deseamos el final de la violencia y de la masacre que está habiendo hasta ahora otros entienden que ese es un coste soportable y estoy pensando en Rusia obviamente luego esa superioridad demográfica y esa superioridad industrial más depende como vaya el precio del petróleo y del gas en los próximos años recordemos que en el año 2022 Rusia ha ingresado más dinero por venta de petróleo y de gas que en el año 2021 luego el fondo monetario dice que este año la economía rusa aumentará un 0,3% aumentará el año pasado cayó un 3,5% mientras que Ucrania cayó un 35% el PIB ucraniano pues a ver quién aguanta eso dos, tres años seguidos por mucho que la Unión Europea luego pague la factura si algún día está en condiciones de reconstruirse el país luego no consigo vislumbrar una paz sólida a la vuelta de la esquina lo cual no quita que mientras tanto si vuelvo los mismos sea Lula sea Xi Jinping sea el Papa traten de colocarse en situación para que en el momento que se abre ese resquicio puedan estar en condiciones de acercar a las partes alguna mesa por lo tanto bienvenido sea su esfuerzo aunque a día de hoy no hay nada que permita imaginar que eso va a ocurrir ya digo de inmediato Son las ocho y media el público tiene alguna pregunta algún comentario ¿sí? Bueno agradecerles la conferencia que han dado que me ha parecido muy interesante A ver ¿se me oye? Sí Esperemos que el conflicto se solucione lo antes posible pero en el supuesto de que se prolongara el conflicto uno de los cambios de los actores sería el cambio de la presidencia en Estados Unidos ¿qué opinan ustedes? ¿qué implicaciones podría tener en la resolución o en el agravamiento del conflicto? Gracias Bueno en noviembre de 2024 habrá elecciones que si en este momento hay un acuerdo entre más o menos todavía acuerdo bipartisan de ambos partidos de republicano y demócrata de apoyo a Ucrania aunque en la parte dentro del partido republicano cada vez hay más voces que dicen ya está bien de este cheque en blanco a Ucrania en pagar todo sin exigir nada a cambio sin ver una final la verdad que ambos candidatos acuerdan a la última fase de la Unión Soviética ¿no? geriatría pura de los pero en mi opinión los Estados Unidos no van a abandonar Ucrania como han abandonado Afganistán no va a ser este estilo ¿no? sino que puede haber una mayor presión de ir acabando pero yo creo que esta presión ya si tenga lugar ya se verá con contra ofensiva ¿no? no vamos a verla en noviembre de 24 sino que que los Estados Unidos va a articular una posición antes yo creo de ello y si llegamos a noviembre de 24 pues si hay cambio el problema también yo creo que hay percepción de que esta guerra es de Biden ¿no? y Biden desesperadamente necesita restablecer una imagen de los Estados Unidos como nación indispensable ¿no? que vuelve a tener esta esta imagen de defender la libertad del orden internacional después de gravísimos errores en Irak y Afganistán por lo tanto el interés americano no está allí pero también hay peligro de que se percibe como una guerra de Joe Biden porque los americanos sabemos que son tradicionalmente más aislanistas nunca me sale esta palabra añadiría dos factores por un lado el propio Trump estaba en la presidencia cuando cayó Crimea a manos rusas y no hemos visto un Trump que dijera esto no va conmigo o que provocara un giro radical en la posición de Estados Unidos con respecto al tema de Ucrania por lo tanto coincido con lo que dice Mirade que no van a dejar a Ucrania sola mientras le sirva para seguir debilitando volvemos al mismo tema mientras le sirva para seguir debilitando a Rusia segundo punto y creo que eso puede tener más importancia incluso depende de cual sea la exigencia del desafío que le plantea China es decir en la medida en la que China le obligue a dedicar todo su esfuerzo a esa competencia con un rival que se le quiere poner por encima entonces dirá no puedo estar atendiendo a todo a la vez y ahí sí podemos ver un cambio significativo con Trump con De Santis o quien pueda venir en términos geoestratégicos de un desafío de una prioridad mayor que le lleve a otro lado luego creo que eso es una clave que tenemos que contemplar El tema del arma nuclear parece que Putin siempre ha dicho que había líneas rojas es decir que Rusia que no se podía permitir que Rusia fuera atacada en su propio territorio y aparecen estos ataques por ejemplo estos días de drones que parecen también algo extraño como casi un autoataque quizá para justificar un ataque mayor de Rusia que hay de todo esto y jugar a enfangarse que se enfanguen decías tú los americanos que se enfanguen pero es que hay armas atómicas por medio un ataque desesperado que pueden hacer si nos plantea un escenario en el que cuanto más débil cuanto más desesperado peor porque puede optar por el último recurso y obviamente el último recurso son las 6.000 cabezas nucleares que tiene Rusia actualmente en sus arsenales estratégicos la única potencia nuclear en el planeta que de forma explícita en sus documentos lo cual no quiere decir que lo haga pero por lo menos lo pone en sus documentos que ha renunciado al primer uso es decir utilizaré armas nucleares yo el primero si algo veo que afecta a mis intereses es China todos los demás se mantienen en la ambigüedad de no decir si la van a usar o no y en qué condiciones la usarían o no la usarían por lo tanto es un espacio absolutamente desconocido en el que nos movemos en este caso seguimos vivos lo cual quiere decir que hasta ahora en momentos de tensión mucho más agudos que estos se ha conseguido evitar el suicidio colectivo por parte de quienes poseen el arma nuclear porque entienden que para todos ellos el coste es superior al beneficio que puedan lograr ¿nos garantiza eso que no se vaya a usar en ningún caso? pues no evidentemente pero hasta ahora lo que nos demuestra desde que Hiroshima y Nagasaki hasta hoy lo que nos demuestra es que hasta ahora todos todas las potencias nucleares han seguido el manual el arma nuclear no es un arma de batalla la guerra nuclear no tiene vencedores y vencidos perdemos todos luego el arma nuclear es imposible utilizarla como arma de batalla pero los mismos que dicen eso y publicaron un comunicado en enero del pasado año donde las las cinco potencias principales las reconocidas legalmente además de Pakistán India Israel y Corea del Norte firmaron pero son los mismos que están desarrollando simultáneamente los programas más ambiciosos de modernización de sus propios arsenales con una derivada que lleva cada vez más a acercarse al punto en el que el arma nuclear pueda ser un arma de batalla un arma que tenga sentido utilizar en una batalla todos ellos Rusia incluida ir más allá ya digo es terreno desconocido yo solo añadiría que la doctrina militar rusa contempla en cuatro puntos el uso de armamento nuclear los primeros tres son ataque externo siempre ataque externo a diferentes estructuras estructuras nucleares pero el cuarto caso es que pero también creo que esto es común a otros países nucleares que si la misma existencia del Estado está en cuestión y el Estado no dispone de otras armas defensivas puede usar el armamento nuclear y por lo tanto yo creo que por eso he mencionado si Rusia se queda sin nada de nada de nada defenderá Crimea con armamento nuclear si hace falta pero de verdad no creo que use armamento nuclear porque con armamento nuclear no puede ganar la guerra no cambiaría y además y además con pocos bueno aliados es una palabra exagerada pero creo que alejaría muchísimo a China a India a los países que intentan ser neutrales en este conflicto por eso China por eso China con esa ambigüedad calculada en la que está que le permite por un lado ser el principal beneficiario de tener a Estados Unidos entretenido en Ucrania por un lado de comprar el gas ruso a precios de descuento de darle financiación a Rusia en lo que haga falta a cambio de comprarlo también a precio de saldo todo eso es la misma China que dado que China es la fábrica del mundo a China le interesa que el mundo funcione por lo tanto un escenario en el que lo digo de otro modo por lo tanto echará una mano a Rusia pero no se la va a jugar por Rusia y es por lo tanto la misma China que tratará de evitar como sea que Rusia llegue a ese punto de utilizar armamento nuclear porque en ese caso China también sale perdiendo porque si la economía mundial no fluye no funciona China China lo pasa muy mal evidentemente pero eso tampoco nos garantiza nada son elementos a tener en cuenta ante el temor que tenemos empezando por el temor personal de que algo así pueda llegar a suceder una última pregunta ¿no? no hay más bueno pues señoría no hay más preguntas muchísimas gracias muchísimas gracias mira Jesús gracias 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 gracias